Bienvenidos. Estamos en Respuestas en la Biblia. Es una sección en la que estamos dando respuesta a través de la palabra a diferentes preguntas que llegan a nuestra vida espiritual, que llegan a nuestra vida en el estudio de la palabra, nuestro caminar con el Eterno. Y bueno, pues el día de hoy tenemos estas preguntas, esta pregunta relacionada con la fiesta de Pesach y es ¿por qué es necesaria la circuncisión para Pesach? ¿Por qué es necesaria la circuncisión para celebrar la Pascua? Bien, en la pregunta anterior abordamos el tema de la circuncisión y la pregunta era si Pablo había abrogado o cambiado o anulado el tema de la circuncisión para los gentiles, porque la controversia de la circuncisión siempre está vigente en el ámbito gentil, o sea, nunca en el ámbito donde, bueno, pues se dé la Torá desde el nacimiento. Nadie lo ve de otra forma ni como que lo considera como que esto tenga que cambiar en algún momento. Todo judío prácticamente considera todo una bendición, un honor, el circuncidera a sus hijos al octavo día como marca la Torá. Y bueno, pues la controversia y la situación se da cuando viene el tema ya con los adultos, con los gentiles, con las personas que vienen de un contexto gentil. Entonces, bueno, considerando que ya escuchamos, que ya vimos el video de la pregunta anterior sobre el del Brit Milá y damos por hecho que Pablo no cambió esta enseñanza, que no vino a modificar, a reformar o mucho menos abrogar el mandamiento de la circuncisión, porque no tenía esa autoridad y de hecho vimos que era una de las acusaciones que se le hacía, que él ya estaba enseñando, que ya no había que guardar los mandamientos de Moisés, que ya no había que circuncidar a los niños. Entonces, bueno, pues estos falsos, falsas acusaciones eran las que estaban, pues justamente ya generándose desde sus propios días, desde los días del mismo Pablo. Y entonces, bueno, considerando, como decía yo, que ya hemos escuchado el estudio anterior y lo vamos a poner ahí en la descripción del video para quien no lo haya visto, ya lo podrá escuchar también y ver. Esta pregunta entonces, bueno, sobre si el Brit Milá sigue siendo vigente, si el Brit Milá es necesario para Pesach, bueno, vamos a abordarlo, vamos a estudiarlo, el porqué, y aunque para muchos yo sé que la respuesta ya es muy clara, vamos a considerar un punto muy importante, antes de pasar a esta cita de Pesach, y es, hay una regla de interpretación. Para aquellos que hayan estudiado con nosotros el Instituto Bíblico, una de las siete reglas de interpretación de Gilel sobre la Torá, dicta que un pasaje que sirve como padre o base para las interpretaciones posteriores, se conoce como prototipo derivado de un versículo. Así se le llama esta regla de interpretación. Una de las siete reglas de interpretación de la Torá que desarrolló Gilel se llama prototipo derivado de un versículo. ¿Y qué es lo que implica esta regla? Es muy sencillo, es que es la idea de que un pasaje explícito sirve como base o inicio para construir una regla, se le llama padre, así se le conoce con ese término, para todos los casos o pasajes similares. Es decir, que consideres un pasaje que evidentemente tiene que venir en la Torá, porque la Torá es la base y la manera en la que se interpreta, se considera o se manda, digamos si es un mandato, ¿sí? Entonces eso funciona como la regla para todos los demás pasajes que están relacionados, que están conectados o que son iguales o similares a esa situación. Entonces, bueno, nosotros sabemos que la Torá es la base de lo demás. Sobre eso descansa el resto de los libros de la escritura y ninguna interpretación posterior puede cambiarla, ni el mismo Pablo, ni, bueno, obviamente Yeshua no vino a cambiarla, no vino a abrogarla, vino a confirmarla. Entonces, vamos a Éxodo capítulo 12, vamos a leerlo únicamente desde el verso 43 al 49. Este es el pasaje donde se describe la primer Pascua. Entonces, estos puntos son importantes porque estamos hablando de que aquí parte todo, de aquí surge todo lo demás. Por eso podemos considerar y aplicar esta primera regla de interpretación de Gilel sobre este pasaje, porque es la primer Pascua documentada, documentada o celebrada. Entonces, podemos considerar que las reglas de esta primer Pascua van a aplicar, obviamente van a depender de ciertas circunstancias, pero van a aplicar para el resto de las celebraciones de Pascua que se hicieren después. ¿Ok? Bueno, espero que me haya dado a entender. Entonces, vamos entonces al verso 43 de Éxodo 12, dice en Éxodo 12, 43, dice, El Eterno dijo a Moshe y Aarón, esta es la ordenanza de la Pascua, ningún extraño comerá de ella. Entonces, bueno, hemos, en todo el capítulo, se trata sobre la narración, sobre la descripción de todos los lineamientos de la Pascua, de cómo hicieron los panes sin levadura, de prácticamente, bueno, pues toda esta salida apresurada y de pronto en el verso 43, ya posteriormente, como que se da este punto de escribir estos lineamientos para que queden claros para las siguientes Pascuas. Entonces, dice, esta es la ordenanza de la Pascua, el primero que menciona es, ningún extraño comerá de ella. Entonces, bueno, aquí, fíjense, vamos a empezar a aprender y a conocer ciertos lineamientos que son necesarios para la Pascua, no sólo de la circuncisión, sino, en este caso, dice ningún extraño, que la palabra es la palabra hebreanecar, que se puede entender como una persona ajena, como un extraño, dicho de otra manera, como si fuera un pagano, la palabra también se puede entender de esa manera. Entonces, bueno, un pagano, un extraño, un ajeno, también se traduce como ajeno o puede ser también incluso como un extranjero, queda fuera de la fiesta de Pascua porque Pesach no es para quien no quiere. Aquí, de en plano, dice muy claramente, ningún extraño, una persona ajena, no puede participar. Bueno, dice el verso 44, más todo siervo humano, comprado por dinero, comerá de ella después que lo hubieres circuncidado. El extranjero y el jornalero no comerán de ella. Entonces, bueno, pues si es una persona extraña, si es una persona que se traduce como pagano, pues no va a poder participar. De hecho, pues en teoría ni siquiera le interesaría. Pero aún si le diera la curiosidad, no, no es para esas personas. Ahora, otra limitante que pone es para un extranjero o para un jornalero, el extranjero, que es la palabra hebrea Toshab, implica una persona que está de paso. Es un morador, pero que solo está de paso. Ahorita vamos a ver que hay una diferencia con el del verso 48, que también dice extranjero, pero son palabras hebreas diferentes y significan cosas diferentes. Entonces, en este caso, al extranjero que se refiere aquí, es una persona que podríamos decir solo está de vacaciones, solo va a estar de paso. Entonces, no es para esa persona. Debe ser una persona no solo establecida, sino parte de la casa. Dice que tampoco el jornalero, porque el jornalero es una persona salariada, es una persona contratada. También se puede traducir como mercenario. Entonces, solo está ahí por dinero, no es una persona que le interese. Entonces, había personas que tenían a su cargo, tenían siervos, jornaleros, perdón, siervos no, jornaleros. Esas personas no podían participar tampoco. ¿Por qué? Porque no era un interés genuino, sino era una cuestión económica la que lo ligaba con esa familia. Y además, evidentemente, pues no estaría circuncidado, porque los únicos circuncidados, prácticamente, eran los israelitas. Los únicos interesados en celebrar Pesach eran los israelitas. Entonces, ni el extraño, porque decíamos que la palabra implica una persona totalmente ajena, pagana, ni un extranjero, porque es una persona que solo está de paso, que es el Ebrotoshab, ni un jornalero, es un trabajador, que solo está por un salario, tampoco. Pero, ¿por qué el esclavo sí? El comprado por dinero. El comprado por dinero es una manera un poquito más suave, más eufemística de decir, pues un esclavo, un siervo. Él sí podía participar porque eso lo hacía parte de la familia. Aunque suene feo, pero bueno, en aquellos días se consideraba como tal. El esclavo se consideraba como parte de los bienes, llamémosle así, de los activos que podía tener un amo, una familia, pero pues también era parte de, o sea, ya estaba integrado dentro de todo ese grupo, dentro de toda esa familia. Entonces, pues el jornalero, el extranjero, no había un compromiso y no había una identificación como para decir, ah, yo también quiero ser parte, porque Pesag es, implica eso. Entonces, Pesag es algo que debes de sentir que es para ti, que esa es tu fiesta, que es tu fiesta de libertad. Pero una persona que está afuera, que viene de fuera, perdón, pues no lo va a sentir de esa manera. Es como si tú vas a otro país y se celebra la independencia de ese país y dices, ah, pues qué bonito, pues a lo mejor hay fuegos artificiales y te gusta la fiesta, pues está muy bien el ambiente y pues te alegra, así que bueno, ¿no? Pero no lo puedes sentir igual que cualquiera de los que son nacionales, de los que están ahí, los que nacieron ahí, los que tienen toda esta cultura, esta idiosincrasia, o sea, no hay manera de compararlo. Entonces, ¿por qué Pesag es la fiesta de independencia? Pesag es la fiesta donde los hijos de Israel salieron a su libertad. Entonces, si tú no te identificas con ese pueblo, tú no podías ser parte de esa fiesta, no puedes ser parte, de hecho, de esa fiesta. Entonces, bueno, aquí viene el tema sobre el Brit Milá, porque dice muy claramente, en el verso 44, después que lo hubieres circuncidado, después que lo hubieres circuncidado. Entonces, primero viene el Brit Milá y después, pues ya efectivamente viene la celebración. Dicen en el 46, se comerá en una casa, parte, ¿no?, también de los detalles que se dan, por eso también es lindo hacerlos así en casa, recordando justamente cómo se celebró desde el inicio. No llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo, toda la quejilá, toda la congregación de Israel lo hará. Ahora, fíjense, aparentemente ya quedó ahí. Entonces, ¿quiénes lo van a hacer? La quejilá de Israel, o sea, la congregación de Israel, los que sean parte de ese pueblo. Dice el verso 46, perdón, 48, más si algún extranjero morare contigo y quisiera celebrar o quisiera celebrar la Pascua para el Eterno, porque también podía ser el caso, fíjense, o sea, Dios no es que esté excluyendo nada más por una cuestión ni de etnia, ni de, pues así, ¿no?, sino siempre están las puertas abiertas para el que quiere. Entonces, ya hay un extranjero, que es la palabra ger, que implica, ok, una persona que nació en otro lugar, no nació propiamente en el pueblo de Israel, pero ya mora ahí, es decir, ya se estableció, ya vio, ya escuchó, y tiene interés, o sea, surge en su corazón el deseo de hacer esto. Por eso el primer filtro es, pues cuando una persona quiere hacerlo, cuando alguien quiere guardar un mandamiento, cuando alguien dice, ah, yo quiero, pues bueno, poner Mesuzah, o Zitzis, o Brit Milah, o Bar Mitzvah, o sea, como cualquiera así que lo involucre con Dios, los rabinos dicen, ábrele las puertas, o sea, ayúdale a esa persona a que guarde, porque eso que está en su corazón es como una llama que hay que cuidar, que hay que animar, que hay que encender más, para que después el viento, o sea, no lo apague, ¿no? Entonces, si el caso fuera que un extranjero, pero ya morando ahí, ya establecido, dice, yo también quisiera, dice aquí la regla, dice el verso 48, Seale circuncidado todo varón, y entonces la celebrará, y será como uno de vuestra nación, pero ningún incircunciso como era de ella. Bueno, pues aquí me parece que es sumamente claro, sumamente claro porque dice efectivamente, o sea, este es el requisito para aquel que quiere, y bueno, pues son, me parece a mí muy claro, que son las reglas de Dios, dice ahí mismo, será como uno de vosotros, o sea, ya no vas a ser como esta distinción, ya no lo vas a ver como de, no, sabes que es que, bueno, pues tú allá de lejos y nosotros aquí de cerca, no, o sea, ya serán como uno solo, por eso dice el 49, La misma ley será para el natural y para el extranjero que habitare entre vosotros, la misma Torah, la misma ley, no habrá ya ninguna diferencia, o sea, esto va a aplicar para el natural y para el extranjero, pero eso sí, que ya habite entre vosotros, ¿qué implica que ya habite? Pues que ya conoció, que ya vio, que tiene interés, que está buscando en su corazón, pues más, que no se conforma, pues con estar del otro lado de la reja, escuchando a medias, ¿no? Que realmente quiere dar este paso, o sea, dice, no le cierres la puerta, pero, pero el requisito es el Brit Mila. Ahora, vamos a entender el por qué, por qué es tan importante el Brit Mila, porque si nada más lo ponemos como, pues tiene que ser, porque tiene que ser, ¿no? Y entonces dices, uff, pues este año no tengo dinero, o este año no tengo tanto valor, o no sé, o no sé, algo en una situación así. Ok, primero vamos a entender la importancia del Brit Mila, ya hemos hablado, pero creo que primero hay que ir y convencer y llegar a este entendimiento, para que entonces sea más fácil, o sea, dar las bases, dar las razones, ¿sí? No está mal cuestionar, no está mal el que de pronto podamos preguntarnos, bueno, ¿y por qué esto es tan importante? O sea, ¿por qué tiene que ser? Porque además, si se dan cuenta, prácticamente es el único requisito que Dios le pide a un extranjero, o sea, no hay como más, no le dice, oye, ¿sabes qué? Mira, primero aprendes hebreo, y ya cuando empieces a hablar así bien como que el hebreo, ya, o sea, ya podemos considerarte para la celebración del Pascua, o ya te vienes a la Pascua, o, ¿sabes qué? Te voy a hacer un examen de historia, y cuando ya conozcas bien, así la historia de los patriarcas, así de Abraham, y de Isaac, Jacob, y todo así, entonces, ¿ahora sí lo puede celebrar? No. Pero vamos a ver por qué el Brit Milá es tan importante, por qué implica entonces este requisito, y una vez que lo entendamos, vamos a decir, ah, ok, sí tiene mucho sentido, y por qué particularmente tiene que ser para Pesach, porque Dios pudo poner, bueno, ¿quieren celebrar Yom Kippur? Pues que se circuncide, ¿no? Para que se vea el arrepentimiento, o ¿quieren celebrar Sukkot? Pues que se circuncide, o ¿quieren celebrar Yom Teruah? No, la única fiesta que realmente así como que tiene este requisito, es la fiesta de Pesach, y es, y tiene mucho sentido, tiene mucha razón. Entonces, primero, vamos a entender la importancia que tiene el Brit Milá. El Brit Milá, o la circuncisión, es uno de los mandamientos más antiguos de toda la Escritura. Antes de que existiese Israel como nación, antes de que existieran las doce tribus, antes de la entrega de la misma Torá, en Éxodo 20, Dios ya había ordenado el Brit Milá, y a quien se lo ordenó, a un hombre que es como una figura de todos nosotros, porque era un hombre ajeno a la tierra de Israel, un hombre considerado, podríamos llamarle como un extranjero, un hombre que nació en una cultura totalmente pagana, llena de idolatría, se dice que el padre de Abraham era incluso constructor de ídolos, a ese nivel, y entonces Dios llama a este hombre, Abraham, a caminar con él, a creer en él, a confiar en él, y él obedece, él camina en fe, y lo va llevando, podríamos decir, a una relación más y más estrecha, hasta que llega a esta instancia de 99 años. Entonces, imagínense, a los 99 años, pues cualquiera pensaría que ya la vida está resuelta, o que no hay nada nuevo que aprender, o que ya no habría como cosas adicionales que agregar, y de repente, ahora sí que no conocían bien a Dios, no se lo imaginaba bien a Abraham, y que le va saliendo con esto. Así que vamos a Génesis 17, vamos a leerlo a partir del verso 1. ¿Listos? Bueno, ok, vamos a Génesis 17, vamos a leerlo un poquito rápido, por aquí nos alcance el tiempo de abordar todo lo que falta. Dice, en Abraham, era Abraham, perdón, de 99 años, cuando le apareció el Eterno y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él, diciendo, he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti, en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios, y el Dios de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti, la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Dijo de nuevo Dios Abraham, en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones. Entonces, recordemos que esto que estamos leyendo, fue antes de Éxodo 12, fue antes de que los israelitas siquiera llegaran a Egipto, 400 años que estuvieron, muchísimo antes. Entonces dice, este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti, será circuncidado todo varonte entre vosotros. O sea, no hay excepción, en este caso. Y al hacer esto, al darle la ordenanza, por ejemplo, del Brit Milá, y aquí es donde empieza a ponerse interesante, y conectado con la fiesta de Pesach, porque Dios al hacer esto, del mandamiento del Brit Milá, empieza a separar a Abraham, de todos los pueblos. O sea, las promesas es, tú vas a habitar en nuestra tierra, ya no vas a ser más nómada, sino que te vas a ubicar, tu descendencia se ubicará en una región en específico, y tendrán una señal en específico, una señal en particular, que los conectará directamente conmigo. Entonces, lo está separando, bueno, prácticamente podríamos decir que de todos los, de todos los hombres, no nada más de todos los pueblos, sino de todos los hombres, porque, pues, aunque se dice que la circuncisión también se llegó a practicar en Egipto, al menos la evidencia más clara bíblica, y más antigua, está en Abraham. Y yo me inclino a pensar, que por supuesto que en él es donde inicia este mandamiento, si los egipcios lo llegaron a hacer, pues eso seguiría seguramente bastante después. Entonces, lo separa de todas las personas, lo separa de todas las criaturas, porque, o sea, marca hasta una distinción con los animales, porque por más similitudes que pudiéramos pensar, que los hombres y los animales tenemos, y que se comparte quién sabe cuánto del ADN, porque hay así datos, que no sé cuántos porcentajes tenemos de ADN de un cerdo, y de tal y tal, finalmente la circuncisión es algo que marca una diferencia con todos. Y bueno, hay bastantes razones que podríamos encontrar, de por qué sobre el Brit Milá, tiene que ver un tema también incluso de, el dominar como los instintos carnales, o la cuestión de la sexualidad, por razones de pureza, de higiene, está comprobado, por ejemplo, que se reduce la probabilidad de enfermedades de transmisión sexual, tanto para el hombre, como por supuesto también para la mujer. Hay investigaciones que están comprobadas, que dicen que, por ejemplo, el cáncer de pene está totalmente en cero porcentaje, o sea, no hay ninguna persona que haya tenido cáncer de pene, por estando circuncidado, o sea, que es una enfermedad única y exclusiva de los incircuncisos, se comprobó que los circuncisos carecen en forma considerable de distintos tipos de infecciones, como por ejemplo, el herpes genital, en relación con los no circuncidados, por ejemplo, el caso de la mujer, hablando del cáncer del cuello cervicouterino, hay muchísimos menos casos, hay un porcentaje menor en mujeres cuyo esposo se encuentra circuncidado de cáncer cervicouterino, entonces, bueno, pues eso son ciertas razones que encontramos aún respaldadas por la ciencia, por la medicina, la idea también del Brit Milá es tomar conciencia de ese pacto, y de que nuestra relación con él y esos pactos que hacemos con él también son en la intimidad, de otra manera también se dice que es una marca, porque en aquellos días a los esclavos generalmente se les marcaba, entonces, bueno, esto suena fuerte, pero es como una marca que no te puedes quitar, y que te dice que eres propiedad del eterno, y también hay una enseñanza también, por supuesto, que está involucrada, que dice que no hay santificación sin sacrificio, ¿de acuerdo? esto, recuérdenlo bien, no hay santificación sin sacrificio, la santidad implica en muchos casos un sacrificio, un esfuerzo, y finalmente también la idea de la circuncisión es, llamémosla así, quitar la carnalidad, entre comillas, y bueno, también literal, la carne, porque la palabra prepucio del hebreo orla, implica o significa como un obstáculo, como un impedimento, entonces, lo que nos obstaculiza, lo que nos estorba, para alcanzar la santidad muchas veces, es precisamente nuestra propia carne, entonces, es como, como una idea de quitar este yetzer hará de nosotros, o una parte de este yetzer hará, de esta carnalidad de nosotros, para poder encaminarnos hacia la santidad, entonces, esas son algunas de las razones, que encontramos sobre el brit milá, y en el verso 11, vamos a seguir leyendo lo que dice Génesis, dice, circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros, bueno, así como una persona, a lo mejor recién casada, o bueno, casada, enseña su anillo de matrimonios, porque se siente orgulloso de ese pacto, bueno, aquí no podemos enseñarlo, pero sabemos que hay una señal, entre el eterno y nosotros, dice el verso 12, y aquí viene ya otra especificación para el brit milá, dice, de edad de ocho días, será circuncidado todo varón entre vosotros, por vuestras generaciones, el nacido en casa, y el comprado por dinero, a cualquier extranjero, que no fuere de tu linaje, y la palabra linaje, también implica es, que no fuera de tu raza, de tu etnia, o sea, no importa su procedencia, si es alguien que forma parte de tu familia, de tu fe, de tu creencia, pues, tendrá que ser circuncidado, ahora, como dice aquí, la idea, o no la idea, el mandato es al octavo día, pero Dios le da el mandato a Abraham a los 99 años, y eso es un ejemplo, y una enseñanza, de que, de que no importa la edad, si no te tocó al octavo día, no por eso no lo vas a hacer, bueno, si te toca de más de 99, pues a lo mejor, puede ser que Dios te exente, ¿no? Pero si no tienes 99, ahí está el ejemplo de Abraham, Abraham llegó a los 99, y Dios le dijo, circuncisión, a los 99 años, yo hubiera dicho, Dios, ya, o sea, tengo 99 años, y hace mucha chance, dijo, no, esto es una señal, que no importa que edad tengas, debes de tener, tenemos que tener, entonces, aquí nos queda muy claro, el Brit Milá, fue antes de la entrega de la Torah, antes de las tribus, antes de todo eso, antes de la Pascua, entonces, ¿a qué nos apunta también esto? ¿no? Hay un principio que dice, que las promesas, no invalidan los pactos, entonces, en este caso, no porque haya venido la Torah, o el mandamiento, los mandamientos, pues no anulan, el pacto que Dios, le está mostrando a Abraham, al contrario, más bien lo refuerzan, pero bajo esa misma línea de pensamiento, no porque Yeshua haya venido, haya muerto y resucitado, resucitado, eso no implica que entonces haya cambiado la Torah, o la haya anulado, y tampoco los pactos con Abraham, al contrario, viene a reafirmar los pactos, Yeshua mismo fue circuncidado, o sea, ahí nos da un punto muy importante para considerarlo, no fue circuncidado solo porque fuera judío, o sus padres fueran judíos, bueno, Miriam, sino porque simplemente es un mandato de Dios, para todos, ok, entonces, la circuncisión para quien es, para todos los descendientes de Abraham, para todos aquellos que quieren estar en pacto con el eterno, entonces, la fiesta de Pascua, es también una fiesta que busca separarnos del mundo, que hace una distinción, entre el mundo, entre Egipto, y aquellos que están saliendo de ese mundo, Abraham, se le llamaba Abraham, se le llamaba el hebreo, porque hebreo significa el que cruza el río, entonces, fue una persona que dejó Babilonia, que dejó ese, llamémoslo en ese tiempo, ese Egipto espiritual, para caminar en obediencia al Señor, entonces, la fiesta de Pascua nos da ese mismo mensaje, hay que dejar el mundo, para caminar hacia la santidad, y hacia los pactos, y hacia los mandamientos de Dios, entonces, esto nos muestra, que el precepto del Brit Milá, por eso está conectado, con la fiesta de la Pascua, y por eso es que Dios lo pone, como un requisito, ¿por qué? porque si una persona, no está dispuesta, a ser Brit Milá, como decir, no está dispuesto, a llevar, este pacto con él, no está dispuesto, a llevar esta señal, de estar en pacto, con el eterno, entonces, el pacto del Brit Milá, se convierte, como decía yo, en esta señal, el Brit Milá, como pacto, no se entrega a una nación, sino a un individuo, a una persona, que como Abraham, dejó como ejemplo, Abraham es el ejemplo, deja todo, deja su tierra, deja su parentela, para abrazar, el pacto con Dios, para caminar en obediencia, a la voz del eterno, entonces, cuando una persona, venga de un contexto, como el de Abraham, la gran mayoría, gentil, pagano, ajeno a la Torah, pero toma la decisión, como Abraham, de dejar su idolatría, de obedecer al eterno, sin duda, también, en algún momento, va a estar dispuesto, a también entrar, en este pacto, por eso el Brit Milá, es un requisito para Pesach, porque es como un filtro, o sea, si la persona no quiere, no está dispuesta, o tal vez no es ese tiempo todavía, pues quiere decir que todavía, no se siente parte de ese pueblo, todavía no quiere ser parte de la casa, no quiere ser parte de, pues digamos, de esta identificación, con Abraham, Isaac y Jacob, no de todo corazón, entonces, por eso es tan importante el Brit Milá, y yo lo veo así, les repito, yo lo veo como un filtro, que Dios puso naturalmente, ¿sí? ¿Por qué? Porque la fiesta de Pascu, es una fiesta de suma importancia, dijo el apóstol Pablo, que el que come o bebe indignamente, se hace responsable, de la muerte del Señor, o sea, no lo haces con la seriedad de vida, no lo haces considerando, el sacrificio que implicó, para que tú y yo podamos salir libres, entonces dice, mejor no lo hagas, por eso es la misma idea, que en Éxodo 12, oye, pues un extranjero, una persona que nada más está de paso, alguien que realmente no le interesa, ¿para qué lo hace? No, ¿sí? Entonces, en el caso de Egipto, sólo los que creyeron, los que se dejaron marcar, por la sangre en sus hogares, fueron los que salieron de Egipto, yo creo que de la misma manera, el Brit Milá es un pacto de sangre, o sea, es un pacto que involucra sangre también, y aquel que se deja marcar, entonces, también significa, que está dispuesto a más, ahora, ¿por qué Pablo no lo enseña así? ¿Por qué Pablo no enseña esto? Es también una pregunta, que me adelanto, que tal vez alguien pudiera plantearse, bueno, ¿por qué Pablo no nos hace un checklist, o no nos dijo en los requisitos, de la Pascua, en Primera de Corintios 11, hablando de estos puntos? ¿Por qué no dijo, a ver, bueno, a ver, gentiles, Corintios, Efesios, o lo sea, circuncídense, y luego ya, ¿sí? Bueno, número uno, aplica, ahora sí que de esta misma regla que hemos hablado, Pablo no va a enseñar, lo que ya es universalmente aceptado, y que está claramente escrita en la Torah, o sea, Pablo no tiene por qué, digamos, que ocupar, ¿no? y sobre todo en ese tiempo, el espacio del pergamino y la tinta, que era, pues digamos, costoso, para explicar lo que ya, ya todo mundo sabía y aceptaba, entonces, Pablo, para Pablo aquel que quiere celebrar Pesach, es porque ya ha dado los pasos de fe necesarios, incluyendo el Brit Milá, entonces, aunque Pablo enseñe la Pascua, para los corintios, o para cualquier otro pueblo, griego, romano, o de cualquier otra procedencia, él no puede saltarse las reglas de lo que está establecido en la Torah, ni porque considere que la circuncisión del corazón, realmente nos da la identificación como judíos, o como pueblo de Dios, eso no cambia ni abroga, como ya habíamos comentado, la circuncisión de la carne, no sería lógico pensar, que ahora Pablo, hace ciertas adecuaciones a la Pascua, como si, como que si fuera muy gravoso, para que entonces sea más fácil, lo pudo haber hecho en cualquier otro, es como si nos dijeran Yom Kippur, ¿saben qué en Yom Kippur? pues nada más échense medio ayuno, o sea, los judíos sí ayunen completo, pero los gentiles, medio ayuno, porque, pues bueno, o sea, es más complicado, a lo mejor se van a desanimar, o si están empezando, o lo dejamos opcional, no, entonces, si Pablo no cambió ninguna regla, de ninguna otra, ¿por qué si habría de hacerlo? para la Pascua, no, no sería lógico, entonces, las reglas, digamos, las sí están establecidas, desde la primera Pascua, dijo Dios, la misma ley, la misma ley será para el extranjero, y para el natural, que habitar entre vosotros, o sea, no hay excepción de personas para con Dios, si el mismo Dios es el Dios de los judíos, que es el Dios de los gentiles, tendrían que aplicar las mismas reglas, y hoy en día tendría que ser igual, si un judío no circuncida a su hijo al octavo día, y quiere celebrar la Pascua, tendría que circuncidarlo primero, entonces, bueno, ¿por qué aparentemente se les facilita a los judíos, o por qué este no es un tema de controversia, o de complicado? Simple y sencillamente, ¿por qué? Pues porque lo hacen desde el octavo día, entonces, pues nadie se está preocupando ni cuestionando, el problema lo tenemos los que venimos de un contexto gentil, eso hay que ser francos y honestos, para nosotros eso es lo adverso, eso es lo que hay que esforzarse más, por eso dice Pablo, ¿tiene ventaja el judío en la Carta de Romanos? ¿Cuál es su respuesta? Dice, sí, de muchas maneras, esta es una de ellas, así de claro, así de simple, y bueno, pues los que han hecho Brit Milá siendo adultos, van a poder reafirmar que esto es, que esto es verdad, así, sí, pues claro, si hubiera nacido en un hogar judío, o mis padres hubieran entendido esto, pues que me circuncidaran al octavo día, ni memoria tendría de eso, o sea, no tendría recuerdo, vaya, entonces no lo vería como ningún conflicto, y es curioso, porque sobre esta misma situación de planteamiento de Brit Milá, si le preguntas a una mujer, pues todos dicen, pues sí, que se circunciden, al contrario, ¿no? cuando empiezas a analizar el tema, ver las ventajas, todo lo que implica, pues no conozco, al menos yo, una sola mujer que diga que no, que diga, sí, que se circuncide mi esposo, pues sí, mucho mejor, ¿no? entonces, por donde le busquemos, digámoslo así, no hay razones para pensar, que el Brit Milá ha quedado abrogado, para la fiesta de Pascua, yo considero que sigue siendo vigente, que es un requisito, porque está conectado a la idea de dejar, nuestro, pues nuestro pasado, nuestro paganismo, nuestra idolatría, ese Egipto espiritual del que salimos, y entonces implica, el que te quieres integrar, y quieres ser parte de la familia del pueblo de Dios, ¿no? es bueno, ahora sí que la puerta está abierta, no es que Dios así lo ponga como una barrera, no es ninguna barrera, simplemente es una manera, de poder, digamos, filtrar y decir, ok, el que quiere, realmente celebrar la Pascua, es porque realmente se identifica, es porque realmente, siente que quiere, entrar en pacto con Dios, así que pues, esto es lo que, porque es necesario, perdón, la circuncisión, para la fiesta de Pascua, espero que haya sido clara la información, y que sea de bendición, también, este estudio para ti, y, 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 y,